Hola chicas, aquí estoy con Daniel Gratt, me pide un saludo para ustedes, sé que están haciendo un taller de poesía, la felicito, es una tarea seguramente tan gratificante, tan linda, mi nombre es Amalia Sato, edito una revista de literatura, Toconoma, si alguna vez quieren que les haga llegar algún ejemplar, y bueno, hoy el saludo en principio y un abrazo. A ver, saludo, un abrazo, algo más de Amalia Sato, si ellas quisieran saber quién, qué, qué les contarías. Ah, qué difícil así presentarme en abstracto, bueno no, profesora en letras por la UBA, docente, siempre dando clases, tengo como dos espacios que me inspiran siempre, que son uno Japón, porque soy nieta de japoneses, y otro Brasil, porque estudié portugués, y me encanta, en principio quería saber mucho de Bossa Nova y de Guimarães Rosa, pero bueno, el portugués me fue llevando, y de los dos estos espacios, de Japón y Brasil, tuve la suerte de traducir autores muy importantes, libros muy lindos, así que bueno, un poco por ese lado, la literatura me nutre, me gusta, por eso me encanta poder mandar un saludo a gente que está escribiendo, que está practicando, porque la escritura es práctica, que está intentando, que está escuchándose seguramente. Abriste el panorama, y tenemos entonces Japón, Brasil, Argentina, ¿qué de parecido y qué de diferente en lo que a la literatura se refiere? Bueno, yo creo que en realidad el Japón y el Brasil del que estoy hablando, justamente por mi tarea de traductora, generalmente queda reflejado en la lengua española, así que esa es la tarea, ¿no? Reflejar toda una cultura, toda una literatura, una lengua extraña en nuestra propia lengua, y que reverbere algo de esas estructuras históricas, culturales, diferentes, ricas, con nuevos sonidos, sabores, olores, ritmos. Igual, insisto con esa pregunta, porque tomás el idioma original y lo traducís, pero ¿qué le encontrás en común, en lo que tiene que ver con la literatura? ¿Hay alguna raíz o algún lugar por donde vos puedas decir, bueno, esto tienen de común y en esto no se parecen en nada. Qué pregunta difícil. A ver, yo creo que justamente de los dos lugares, de Japón y de Brasil, hay todavía mucho por conocer, mucho por conocer, y a veces se traduce y se conoce lo que nos hace completamente diferentes, como ajenos, y en realidad hay tantas cosas también en común. Pero yo creo que justamente es lo que estoy diciendo, esas estructuras históricas que conforman mundos diferentes, que se anticipan muchas veces a cosas que nosotros vivimos o todavía no conocemos, y son un poco los escritores, esas antenas vivientes que capturan y transmiten esas vivencias que enriquecen, ya sea en una traducción o en su propia lengua, puntos de vista, originales, emociones inéditas. También arrancaste hablando de la traducción y hay una frase muy conocida que dice que el traductor es una especie de traidor. ¿Y en tu caso cómo haces entonces como para no ser una traductora traidora? Bueno, eso lo tendrán que decir los lectores. Yo creo que cuando traducís, sos una especie de medium, que tenés que dejar que el texto te traspase. Para no acomplejarme, yo digo, no estoy traduciendo a un autor, sino un texto. Y trabajo, trabajo el texto, le doy, como yo digo, muchas lavadas, muchas revisiones, hasta que hay algo que me resuena en el oído, donde digo, pude transmitir ese ritmo, pude transmitir esa emoción, pude a veces hasta dejar esa rispidez o esa molestia que hay en el texto original. Así que bueno, lo de traductor, traidor, no es un leva que sirva mucho para empezar a traducir. Hay que olvidarlo y dejarlo un poco al costado. También contabas algo de la revista Toconoma. ¿Y qué les contarías? ¿Cuál es el interés o la característica de la revista? Bueno, la revista la empecé a editar en el año 94, una vez por año, por eso la posibilidad, ¿no es cierto? Le doy tiempo a la revista, que lleva también su tiempo de lectura y de producción. Y la característica fue, desde el primer número, poner algo de Japón. Y la palabra Toconoma tomada de un poema de Lesama Lima, El pabellón del vacío. Un poema muy lindo que les aconsejo en el taller leerlo y leer a Lesama Lima, que es un autor cubano sumamente rico e interesante. Ahí entonces apuntamos a cerrar. Pregunto, siempre preguntas, acá entramos en algunas preguntas que son típicas. ¿Un escritor, una escritora que elijas y un porqué? Como para que lean ustedes en el taller. No, 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 para que leamos, sino que lo recomiendes, pero es el lugar en que te guste mucho, mucho, mucho. A ver, porque la traduje. Les recomiendo Clarice Lispector, una antología de las crónicas que publicó en el diario Jornal do Brasil, Revelación de un Mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son mujeres escribiendo y Clarice era una mujer escribiendo que se daba todos los permisos, que inauguró puntos de vista inéditos desde la década del 40 hasta el 70 y pico que estuvo escribiendo. Yo creo que les va a interesar mucho. Hay textos cortos, textos más extensos, pero siempre como con un ojo alerta y muy perspicaz hacia todo lo que puede reflejar la escritura. Y cerramos con esto. Una mujer de tu historia y de la historia del mundo que elijas y un porqué. De la historia y de la historia del mundo. Bueno, otra escritora. Diría Seishona con el libro de la almohada, siglo X japonés. Con humor, recreando escenas, estableciendo listas, una especie como de hacedora del gusto, de tendencias como se diría ahora. Yo creo que también le daría ese lugar. Tuve esa audacia. Y cerramos, pero en el saludo, algo de japonés que les puedas decir, que les puedas regalar. Si te acordás algún fragmento de un poema sería buenísimo y si no, un saludo en japonés. Bueno, les voy a decir una palabra muy fácil. Sabio nada. Adiós y matacondo. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Daniel.